Esta es la oficina de mi viejo ubicada en Cuba 3200, en el barrio de Núñez. Bueno, acá Taza vende y alquila propiedades al mejor precio del mercado y podés consultarlo por cosas como estas. Todo lo que sea Corredor Norte, él se ocupa, y bueno, y también otras cosas. Pero ahí lo consultás por este increíble lote en frente de la cancha de River. Emblemática zona de Núñez, esquina Libertador Ibera. Inmejorable posibilidad para proyectos únicos. Está esta posibilidad única, si conoces a alguien, si van a hacer una vaquita o algo por el estilo, 5.5 millones de dólares. Oportunidad única para hacer una inversión y ganar más plata. Si sale esto, metemos cámara, micrófono, hacemos un desastre, pasemos un medio de comunicación propio que se llame Chaca News, Chaca TV o Chaca lo que vos quieras. Así que, si tienen alguna idea, se contactan con mi viejo, les dejo el número abajo en la descripción y en el comentario. Portadores del sentido de la injusticia, eso es lo que me une con Facundo Pedrini. En este anochecer de un día, de un mediodía y de una tarde agitada, en la cual a veces nos consume la noticia política, o a veces nos arruina el dolor de ver que una nena como Uma termina con su vida siendo asesinada por la excepción de la sociedad o como quiera tomarse, viene Facundo Pedrini. Amigo mío, lo quiero mucho y pensamos juntos la realidad y él la ve de una manera en la cual lo transversal se vuelve agenda. Como eso es Crónica, el canal del pueblo por y para el pueblo y lo que consume la Argentina real. Vean por ustedes mismos de qué se trata tener de amigo a Facundo Pedrini. Sí, sos un cantante. ¿Te hubiera gustado ser un cantante de rock? Sí, sí. ¿Sí? Es raro porque la tragedia de mi generación no fue el 2001, fue Cromañón. Total. Entonces, para nosotros el Estado era una puerta que se cerrara del lado de afuera. Y lo que vivimos nosotros fue la muerte de muchas bandas y la necesidad de salir a buscar ídolos prestados. ¿Cómo y cuáles? La política ocupó un poco ese lugar en algún momento, ¿no? Sí, bueno, sí. La transversalidad de Néstor hizo que pasemos del que se vayan todos al que venga alguien. En menos de dos años. Y resignificó los objetos que de alguna forma son los que primero pueblan la distribución de sentido de una democracia, ¿no? Bien. El helicóptero de la Rúa, Néstor lo usó para llegar a José C. Paz en 25 minutos. Bien. Había algo de carisma y estrella de rock en él también. Esto de bajarse, se golpea, sigue. Toda la vez, la ausencia de protocolo. Sí. El alca, la pose, bajar los cuadros. Lo hemos hablado varias veces, ¿no? ¿Crónica es un poco eso también? ¿Crónica es salirse del protocolo por la importancia per se de las cosas? Crónica no se auto-percibe. Percibe. Ok. Crónica es. Entonces, desde esa base, crónica es. Crónica es y muestra cómo la política y los diferentes espacios de decisión se alejan todo el tiempo del sentido común. Ok. El sentido común no se impone, se muestra. Perfecto. Entonces. Esta es la verdad. Nosotros mostramos la verdad. No hay intención más que mostrar la verdad. A ver, contar es recortar. Ok. Contar siempre es recortar. Sí. Crónica se para sobre una media negra que tiene que ver con lo pendiente. Perfecto. Y definitivamente entendió que la estatificación de audiencia parte de un concepto demográfico. Bien. A la televisión la ven los pobres. Perfecto. Y a crónica lo ven los pobres. Bien. Después, si en la mitad del acto democrático lo popular se berretizó, si lo masivo se volvió marginal, yo creo que eso hay que contarlo. No hay que interpretarlo en busca de culpables por afuera de la política. Bien. Me encanta. Y ese crónica que vos percibís o que vos ves, ¿es desde tu historia? Porque vos estás hace un montón en crónica. A vos te toca ser director hoy. Todo el tiempo me pregunto eso. Estar 15 años en un lugar es repetición, estilo o trayectoria. Perfecto. Depende de tu estado de ánimo. Bien. O nada te pudo voltear y tu convencimiento sobre esa causa es noble. O no te supiste escapar. O ya lo que haces se convirtió en una forma de mirar. Entonces, aunque no estés en crónica, vas a seguir contando como crónica. Siendo crónica. Está bueno. Está bueno el pensamiento. ¿Y eso un poquito te aterra? ¿No poder salir de esas tres? Yo soy una persona muy miedosa. Ah, ahí está. Profundamente conservadora. Pero bueno, vas tapando con semántica cada uno de esos temores. Bien. Pero sí, sí. Lo que sí estoy convencido es que hay algo del periodismo social que tiene que ver con esta transversalía que es mucho más palpable en este tipo de plataformas. O de streaming o en versiones no analógicas de la comunicación, que es donde me late más estar. Muy bien. Bueno, entonces estás en una nueva búsqueda de sentido. En una gran conversación. Perfecto. Eso ya a mí me pone contento. Hoy estamos, le cuento a la gente, estas charlas no es que tienen fecha de salida, pero sí hoy fue 24 de enero. Sí. 24 de enero significa algo en la nueva realidad argentina que no significaba el 23 de enero. Es, bueno, la primera fecha de una oposición saliendo a la calle. Pero el 23 de enero la noticia fue que mataron a una pibe de 9 años. Claro, sí. ¿Cómo vivís con eso? Porque tenés que olvidar para seguir trabajando vos. Me parece que hay mucha hipocresía, creo que hay mucho caranchismo. Ayer fue Uma, el año pasado antes de votar fue Morena, una chica variada en Lanús. Creo que la política solamente quiere municipalizar el dolor, quiere contar en función de un rédito ideológico una realidad. La chica que falleció a ser era hija del custodio de Patricia Bullrich. La chica que falleció el año pasado, Morena, en Lanús, se dio en un contexto preelectoral en donde todos los cañoles apuntaban a esmerilar la figura de Grindetti y de Kravitz, ambos responsables de la seguridad de Lanús. Bien. Me parece que es cierto, hay un sector que son los niños, los jóvenes y las víctimas del país real que no tienen lobby. No hay marchas por Uma más allá de las que surgen por vocación popular. Pero siento que son nombres propios apilados en el leve de la democracia que se van a resetear todo el tiempo y no va a pasar absolutamente nada. No, no va a cambiar. Vivir con que no va a cambiar es también una de las maneras de pasar de página y seguir con la agenda que es lo que te exige el rol social que te tiene como director de crónica. Lamentablemente también tenés como, más allá de un trabajo, una vocación de servicio que te lleva todos los días a esa carga que en algún lado la tenés que descargar. Ahí es donde te invito acá a nuevas plataformas a hacer algo. Porque algo tenés que encontrar ahí. Ya te lo digo como amigo esto. Lo primero que te llevas cuando dialogás mano a mano con el dolor es un traje blindado. Nunca podés ser de papel cuando sos un cronista de la tristeza nacional. Totalmente, boludo. Y porque en algún momento vos tenés que compartimentar todo eso. Sí. No estoy diciendo no podés mirar a la cara lo que pasa. Lo que estoy diciendo es que tenés que compartimentarlo. Tenés que convertirlo en un lunar dentro del ser nacional. Porque la sola idea es tan insoportable que te lleva a una disociación total con lo que pasa. Es casi policía con el laburo que se hace en crónica, boludo. A mí me pasaba que hacía una nota. Estábamos, ponenlo en Florencio Varela. Se había perdido el hijo de una señora. Y estaba con la madre al lado. Mirá, me angustia, boludo. Estaba con la madre al lado y tenía la necesidad de darle un abrazo. Yo necesitaba que se termine la nota para darle un abrazo a esa mujer. Y a la vez era olvidar rápido porque, chicos, terminó el móvil. Hay que ir a Udge. Eso es un poco lo loco de tener que cargar con la responsabilidad de ese cuarto servicio del Estado que vos decís. ¿Por qué decís que es el cuarto servicio del Estado crónica? Dos cosas. La primera, en este tiempo de rotos, comunicar es cuidar. Bien. Y dos, la teoría del cuarto mostrador del Estado surge a partir de la inacción de los primeros tres. La gente va a una comisaría, no tiene respuesta. Va a una fiscalía, no le dan bola. Va al municipio, nadie contesta. Se encuentra crónica como un auxiliar de justicia y como casi una usina de venganza de todo lo que no le pasó. Venganza. Cuando vos pones una cámara en el conurbano, nunca es por algo. Siempre es por todo. Bien. Nunca es por algo. Siempre es por todo. Siempre el hecho puntual que te convocó deriva y ramifica en un sinfín de historias absolutamente pendientes, quietas, en donde lamentablemente viven aletargadas en lo que no se hizo. ¿Por qué está cada vez más lejos la política de la agenda que mostrás en Crónica? Mirá, nosotros durante muchos años tuvimos muchas fricciones con el progresismo, independientemente de ciertas vocaciones o conflictos personales con algunas áreas o con algunos titulares de las áreas. Yo creo que la política vivió disociada de la realidad durante mucho tiempo y creo que Crónica trabajaba como una medusa de la democracia, que convertía en piedra todo lo que la política no podía impedir. Con la responsabilidad de anticipar muchas veces. Sí, Crónica... De Crónica se anticipó mucho, boludo. Crónica se anticipó mucho. Es una pantalla que trabaja sobre la primicia no deseada muchas veces. Porque no saca ningún rédito político sobre eso. No es que Crónica va al conurbano para hacer informes que esmerilen al gobierno de turno y justifique tu propio dogma o tu propia doctrina de una empresa de demolición que no sabe qué hacer con los escombros. Yo estoy seguro que Crónica, más allá de la crisis, podría seguir funcionando. O sea, digo... Argentina mejora. Crónica existe. No deja de existir. Pero pará, Crónica creció cuando el peronismo se cayó. Claro. Ok. Pero me entendés a lo que voy. Mañana nosotros cobramos una barbaridad y tan dólares y el país está mejor y Crónica va a tener agenda todavía. Porque lo popular, si el país prospera y el país mejora, lo popular va a tener otro tono también. Hoy lo que manda es el asfalto. No hay hipótesis de liderazgo alguno. Ni en lo individual ni en lo colectivo. Una marcha hoy convocó menos de 100.000 personas. Fuera del micrófono hablábamos, ¿no? Desde que desapareció la centralidad política nadie convoca más de 100.000 personas en ningún lado. Sin embargo, te puedo decir que la voluntad y que los gremios convocaron en 40 días 80.000, 60.000, 80.000 personas que a mí no me parece poco. Porque antes teníamos que recurrir seguramente quienes estuvimos en la marcha a una figura política que nos traiga la gente agarreada. En base a ese fanatismo loco que empezó a existir con Cristina más post-2013, ¿no? Hay una parte muy certera de la política que siempre fue contrapoder que hoy puede salir a la calle y también hay una parte de la dirigencia nacional que tiene el vuelto picado. Y lo terrible es que muchos de los que hoy tienen razón se equivocaron durante muchos años también. Claro. Entonces, lo que te dan los gobiernos que no son nacionales y populares son encontrarte en una gran polifonía urbana en donde estás todo el tiempo lidiando con una bolsa de dormir y con un aislante de un mochilero que bajó de Sierra Maestra pero fue gestor de ese mordor social durante mucho tiempo. Entonces, por favor, flaco, está bien que esto casi como fenómeno de anticipación explote en la boca de un pobre pero vos, maestro, manejaste seis años cuatro años, tres años tuviste una cartera... Y perdiste contra la urgencia. ¿Y qué hiciste? Perdiste siempre contra la urgencia. Moreno, Guillermo Moreno que aparece mucho en Crónica hizo esto mucho de anticipar, ¿no? De cuando todos teníamos pesadillas con el COVID él soñaba con que el gobierno de Alberto Fernández en algún momento la dé vuelta. ¿Hay ahí una conexión entre Crónica al Pueblo Moreno, Moreno, Crónica al Pueblo? A ver, yo creo que hoy Moreno o Grabois son personajes que toman la... ¿Pernice Facuad? Sí, claro, perdón. Toma la batuta de la respuesta básicamente porque están muy cerca de doctrinas las doctrinas son ordenadores sociales la doctrina hace que en un asado de 30 personas de repente todos estén de acuerdo en tres o cuatro puntos cartográficos que no es poco y en una etapa donde lo que perdió culturalmente fue el relativismo que invitaba al progresismo donde todo vale de todo y la realidad no existe sino que yo me autopercibo de la misma algo muy vinculado a la neurosis por otro lado Está bueno eso, eso me gustó Ahora lo agarramos Bueno Seguí Son experiencias mucho más exitosas que después no tienen una correlación electoral porque las veces que Moreno se presentó sacó menos votos que Cintia Fernández No importa Pero también digo ¿Por qué la democracia solamente de los que ganan? No O se imponen a partir de la voluntad de las mayorías ¿No? No, no ¿O por qué los más lúcidos son siempre los más recompensados? Totalmente No sería lo justo Bueno, si nosotros vamos a que si para vos o para el que está mirando quizás no pero digo Néstor Kirchner fue un éxito es un presidente que asume sin ganar una elección que lo proclame como presidente Néstor Kirchner fue un éxito porque fue un pragmático Ok Los mejores presidentes son siempre los que saben leer la época que les toca gobernar Totalmente de acuerdo Menem Gobernó sabiendo que Estados Unidos había ganado la tercera guerra mundial No podía ser de otra forma Y esta lógica de nos merecemos el mundo Sí Hace que el kirchnerismo haya criticado a Menem pero no a los 90 Claro Pero no fue un poco la pelea y ahora voy a hablar al concepto de neurosis y cosis porque creo que pasamos del progresismo neurosis y a mi ley psicosis que son las etapas que se vienen cuando la cabeza está en penumbras y en tormentas ¿No crees que tenía que ver más con una chicana de la interna que al no cristalizarse nunca porque hace mucho que no se vota para adentro Disociar a Menem del peronismo entenderse como una renovación formar parte de una sobriedad dirigencial que no tenía prácticamente demasiados elementos a favor porque había sido elegido por menos del 27% de los votos Claro Pero había una necesidad de sobreponerse al desastre Está muy bien eso Con respecto a lo que hablabas hablamos de la neurosis Yo creo que en este país podemos elegir quiénes somos pero no qué tenemos Hoy yo puedo autopercibirme foca pero no comprarme un bono ambiente en once Bien Es la muerte de la verdad Hace tiempo No hay realidad Hace mucho tiempo no hay realidad Por eso ya ni siquiera se pronuncia el concepto de posverdad porque ya nada te llama la atención Como todo es susceptible de ser elevado porque es una gran reña de gallos en donde todo el tiempo aparece uno más gordo Sí La coca es rica La coca cola dulce es rica Bien Tweet Viene el tweet del que está en contra de la coca dulce y de la coca cero Vos esto lo decís porque tenés acciones en la coca cola del azúcar Bueno pero en realidad Jorge Albarracín lo que está diciendo porque el padre en realidad es arquitecto es que él defiende cierto modelo Es imposible así No, no, pero vos lo que estás haciendo ahí es ilustrar que existen más interpretaciones que cosas Eso es Ya no existen las cosas Desgastante Lo que existe son las interpretaciones Bueno ¿Cuánto tiene que ver en eso el teléfono? El celular Todo y nada a la vez O sea quiero decir definitivamente ¿Podemos vivir mejor con esto? No porque lo que cambió fue la matriz de pensamiento Perfecto Entonces sí No, no es una O sea Yo no creo que TikTok sea el responsable de todo Pero definitivamente creo que hay una tensión flotante que eso lo eso lo profundiza Bien Digamos yo creo que hoy están pasando más interpretaciones que cosas y que en Argentina de un tiempo a esta parte todo termina en Shabran Bien Todo es vos o servicio En elige tu propia aventura No, está vivo está muerto lo vi en el Caribe en realidad en el cajón había dos piedras está en Brasil forma parte de una organización de la P2 Somos fanáticos de la conspiración Nos encanta la conspiración y los finales abiertos que invariablemente terminan mal ¿Por qué será eso? ¿Dónde estará la explicación? Alguna tarotista te dirá en el ascendente En Estados Unidos cada generación tuvo su guerra Bien En Argentina cada generación tuvo su tragedia Bien Entonces es natural que vos salgas todo el tiempo a pelear un final alternativo A modo de curarse que Cromañón pasó porque Macri necesitaba gobernar porque necesitamos encontrarle una razón a que haya pasado Cromañón Y culpables muy puntuales No sea cosa que haya una metodología fallida que esté dando vuelta en el aire y en algún momento te exponga Ah, que vos seas responsable ¿Cuántos Cromañón no había? No Estaban sobrevolando por todos lados Yo me crié en el Palomar Iba a bailar a Mol que era un boliche que estaba habilitado para 3.000 personas y era un buen ambiente Todo funcionaba mal Hoy sobrevuelan Cromañón Todo el tiempo Todo funcionaba mal El tema es que en este tiempo en esto que está pasando ¿Cómo haces para encontrarte a veces con la felicidad? ¿Qué te da felicidad? Yo no soy un tipo feliz ¿No conoces la felicidad? ¿No conoces esos momentos de felicidad? No, no, no Pero Crónica te puede dar momentos de felicidad o te da dopamina No, Crónica te da regocijo que no es lo mismo que felicidad que es la sensación propositiva del trabajo cumplido que es esta cosa que surge cuando las misiones se cumplen que es el orgullo de ayudar el orgullo de contar y contar bien pero la felicidad me parece que tiene mucho que ver con una Argentina que parpadea cada vez más Ojo, a mí me va bien Claro, Crónica Me va bien en un país donde a la mayoría le va mal hablar de felicidad No te gusta esa película tampoco que a vos te vaya bien en un país Yo tengo formación salesiana y el otro siempre es un ordenador social siempre lo es pero sí, naturalmente tengo una mirada bastante trágica suelo ser un fatalista Bueno no estás tan lejos de ser crónica Para mí el optimismo tiene mucho que ver con la negación entonces es casi es un planteo que tiene que ver con el sentido común Bueno hay veces hay que escaparlo un poco del sentido común porque si no y gestionar gestionar es doler sí, obvio gestionar tiene que ver con los costos gestionar es completamente costo y gestionar también te lleva una gran soledad hay que ver cómo se administra eso también porque hay soledades que también te hay distintas calidades de soledades pero más allá de eso hay un punto que es que vos en Crónica más allá que tenés que tratar temas y que las figuras son la señora que está protestando porque se le prendió fuego la casa porque las figuras son de ellas tenés que administrar lo que para mí es las grandes inferiores del periodismo nacional argentino el tipo que trabaja en Crónica esto me hago cargo de lo que digo porque trabaja en Crónica el tipo que trabaja en Crónica está preparado para trabajar en absolutamente cualquier lado vos viste la del y esto te lo doy porque me consta viste la de Trebuc estás viendo un éxito como Diego Moranzoni viste otros más ¿eso no te da regocijo? sí, por supuesto porque además yo tengo una relación personal con cada uno de ellos y para mí es un orgullo que hayan pasado por esta casa el flaquito Azaro también exacto en lo personal a veces me siento un padre que está despidiendo a sus hijos que van a estudiar al centro en una terminal de trenes y todos te van durando dos años año y pico ¿te duele? sí y al mismo tiempo también del punto de vista estratégico y institucional vos estás todo el tiempo entrenando soldados que no van a pelear para vos en la guerra no van a pelear la batalla porque la batalla final la van a dar en otro campo sí boludo igual es increíble Crónica lo es es increíble yo creo que es un lugar para quedarse hay algunos que creen que es un lugar para pasar y otros creen que es un lugar para extrañar y no creo que nadie mienta no yo pienso las tres de Crónica es un lugar para quedarse pero ¿sabés qué me pasó a mí? por ejemplo me frustraba mucho con la idea de hay una agenda de Crónica en la cual no la pueden poner no la pueden poner no la pueden poner mirá la cara a Charly Álvarez que le comentábamos obviamente debe saber mucha gente que es un conductor histórico de Crónica que este año dejó de estar al aire por su jubilación pero si hubiera sido por él creo que hubiera muerto al aire está pescando entre ríos muy feliz me pone que ande bien lo miré a Charly Álvarez un día a la mañana y dije yo no puedo cuestionar la Crónica lo que es Crónica entonces dije Crónica para otro momento ¿por qué? porque ya ya me laburó ya fue mi colimba y esto esto es de este tipo vos tenés que acercarte otra vez a tu propia mano ¿no? claro programar en Crónica es y esto los que lo ven a diario y no lo consumen por resumen o por memes o por alguna captura de pantalla programar Crónica es realmente estar subordinado a la voluntad de la audiencia todo lo que sale en Crónica es porque la gente lo quiere ver no podés nunca imponer para mí también tiene un costado muy doloroso porque gran parte de algunas cosas que salen al aire yo no las comparto no les rezo no estoy de acuerdo pero se trata de rendirte ante las evidencias es un canal popular en un contexto en donde lo popular y lo masivo hoy tuvieron un hijo que se llama Viral lo viral es antes lo popular y lo masivo yo creo que tenía una correlación incluso una diferencia hoy todo lo que es viral los incluye a ambos ¿y qué te pasa con la competencia Facu? porque creo que la agenda está marcada para todos los canales pero veo que los otros canales es un índice más de redacción y Crónica es un índice de corazón Crónica lo va a seguir haciendo esto a ver la razón por la cual la televisión argentina hace policiales es multicausal pero obedece a tres parámetros el primero tiene que ver con que hacer policiales e historias es barato necesitas un equipo de producción un móvil y una necesidad y un periodista con huevos y un periodista con huevos que se mete en cualquier lado el segundo lugar es porque sirve como narrativa de transición vos fijate que hay algunos canales que de un tiempo a esta parte descubrieron la calle y el conurbano me hago cargo y varios de noticias y por qué sucede eso porque no saben que país va a contar si el que pasó y lo financiaba o el que todavía no pasó o está pasando y promete enterrarlos entonces el policial a veces funciona como un elemento neutro de transición bien contás lo puntual y no comprometes el total y en tercer lugar que eso tiene que ver con las pantallas más ideológicas del país las historias en nombre propio sirven para consolidar discursos espurios como el caso de Marta o el caso de Norma o como le pasó a José por eso hay que bajar la idea de imputabilidad lo que le pasó a Etel va de la mano de lo que decimos siempre todo extranjero con antecedentes penales tiene que automáticamente abandonar el territorio nacional pensamiento que en los barrios existe por supuesto que sí pero que hay como una idea de que es un pensamiento único como que todos quieren que los pibes de 12 años todos en los barrios quieren que los pibes de 12 años vayan presos no es así tampoco no pero sabe lo que pasa en un momento de necesidad vos no podés minimizar la simplificación no ni apagás la izquierda argumenta y la derecha simplifica absolutamente es absolutamente más erótico lo que plantea un escenario de inicio de nudo de desenlace ni siquiera moraleja que el que argumenta en función de marco teórico por ese éxito que es más complejo por ese éxito de Néstor por ese éxito de Crónica la brevedad la simplificación los discursos que tienen claramente un enemigo en común y demás son profundamente fértiles para este tipo de momentos históricos y cómo convivís vos con tener el corazón y la cabeza ahí y a veces tener que ser la cara visible o decir che loco hoy me tengo que tomar un café con la nata o me junto con Fantino y dejé a Etel que la acaban de matar la dejé en Crónica y ahora me tengo que tomar un café con Fantino y tenemos que hablar de lo que queremos los dos porque si no no podemos vivir ¿qué pasa? tengo un gran equipo de trabajo o sea para mí delegar solamente es un problema por mi incapacidad de hacerlo no por no tener gente que esté a la altura de la necesidad mi trabajo tiene un poco que ver con eso es hacer pie en varias piletas en mi teléfono hay más víctimas que políticos porque lo diste porque lo tienen lo tienen porque durante mucho tiempo no teníamos teléfono de denuncia entonces yo ponía mi celular en el crawl del canal así me llamaban presos de la cárcel de devotos que no tenían agua así se destruyó la intimidad de mi vida porque yo automáticamente me convertí en un rol y todo era susceptible de ser intervenido y no podía volver atrás y no podía volver atrás hoy lo entiendo como algo mucho más repartido yo por general a veces tengo reuniones en las cuales sé que no va a pasar nada o sea me tomo cafés porque me tengo que tomar un café antes no podías vivir con eso yo sentía antes que me estaba perdiendo de algo que tenía que ver con la noticia pero digamos cuando vos coordinás contenidos y administrás voluntades de casi 450 personas que son la cantidad de trabajadores que tiene la señal junto con Bravo y Canal 10 de Mar de Plata te das cuenta que a veces no sos vos bien sos un lugar y el lugar a veces tiene que tener varias sillas incluso más que las de tu cocina son dos en este momento en este momento y con estos grosos que sé que este último tiempo y siempre recurren a vos porque la manera de comunicar que tenés evidentemente a mucha gente le llega por más de que de que tenés una elaboración al hablar y demás estos grosos que te dicen de crónica no tienen palabras muy muy simpáticas y muy generosas para con la señal esencialmente porque creen que mostrar hoy es un acto de rebeldía hoy lo más fácil es opinar lejos se vive de opinar lo más difícil es mostrar lo que se viene hoy es un sinfín de reacciones todo el mundo reacciona ante algo hay más gente opinando de cosas que cosas y que analistas y que analistas y que periodistas de columna y sabiendo que vos tenés la cancha en la cabeza en este sentido porque ya después de 15 años trabajando en un lugar evidentemente te voy a poner un ejemplo a mí me pasa muchas veces que voy a la cancha voy a ver a Chacarita voy al mismo lugar que voy siempre y en mi cabeza el resultado está no me digas cómo no me digas cómo pero está lo siento pasa 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 en mi cabeza el campeonato pasado era si no le ganamos a Quilmes ya está si no le ganamos a Quilmes ya está piso de la tribuna y digo hoy a Quilmes no le ganamos qué es lo que se puede venir vos fuiste un fatalista en épocas de optimismo ese partido con Quilmes me mandaste un mensaje la concha de tu madre ese partido con Quilmes lo sabía y lo fui caminando con mi novia el otro día por la luz y le decía mi amor fue este partido con Quilmes fue este partido con Quilmes y me miraba con cara de qué te pasa porque son las 10 de la noche los arbitrajes tuvieron un rol un rol complicado tu relación con el fútbol bueno yo soy enfermo de Racing hay una frase hermosa que acuñe de una platea jugamos como nunca perdimos como siempre los mexicanos usan mucho nosotros con mi papá fuimos siempre a la cancha y somos de la generación previa al Racing Positivo entonces ir a la cancha entrar al cilindro era básicamente un acto de resistencia un acto de resistencia y de fe no hay misticismo sin dolor en Racing es un equipo que tiene mucho que ver y tiene muchos vasos comunicantes con la suerte nacional también se parece mucho a Argentina si extrañas un poco la época porque hoy Racing da la imagen de un club ordenado hoy Racing es un club ordenado que siempre pisa fuerte en los mercados de paz que pelea copas internacionales otra cosa yo aprendí lo que era el ruido cuando un hincha le tiró un bombo a la lín ahí dije esa fue mi primera guerra ¿qué es esto? ¿cómo? ¿le tiró un redoblante? eso está bueno para el flaco Azaro la primera guerra política me acuerdo nosotros somos como casi primos también le cuento a la audiencia y vos lo sabés el primer contacto con la política es la resistencia ante Blanca y Celeste un círculo que vuelve ahora fíjate como el fútbol tiene esa esa educación pasiva pero si la política se resetea ¿por qué no se va a resetear el fútbol? bueno es un círculo es un loop o porque va a estar por encima de una época ¿no? no, no, no eso es sin dudas no una muestra de la sociedad el fútbol es la sociedad hay veces que creo que se piensa mostrar como un corte como una cuestión viste decir che discriminemos al fútbol porque la sociedad es más importante no, no la sociedad es el fútbol si vos vas a la cancha y le pega un policía a un tipo y saltan 10 tipos más es porque el fútbol está haciendo la sociedad eso eso está muy bueno y nos habíamos quedado colgados con este tema de que vos tenías la cancha en la cabeza y ¿qué es lo que viene? o sea vos 2021 chaca no ganamos las elecciones boludo para mí no podemos no ganar la vacuna esto que el otro chaca armá las placas porque vamos a perder las elecciones reunión en cuarto de crónica armemos las placas vamos a pensarlas porque perdimos perdimos 2023 nos vemos en agosto esto no tiene retorno va a ganar mi ley ya sabías los escenarios ¿qué olés? ¿qué ves? no primero no vuelo que se interrumpa no cae el gobierno no creo que cae el gobierno y tampoco creo que sea sano una forma de rezarle a que se interrumpa la vida democrática del país sí me parece que esto va a terminar siendo un gobierno conservador popular que va a tener pequeñas conquistas estéticas que va a tirar casi como churrascos salados a una horda de desabuesos para de alguna forma coquetear con ciertas ciertas conductas electorales me parece que también hay una gran disociación con la realidad y veo una gran improvisación bien una gran improvisación me parece que los aumentos que se vienen van a ser muy duros aumenta la luz aumenta el gas aumenta la prepaga aumenta el segundo tramo de transporte público el agua y aumenta el colegio pero creo que todo va a terminar judicializado Macri inauguró la judicialización de la política entonces todo termina todo termina resolviéndose en otro poder de la democracia que embole que embole total porque también ya es la muerte de las ideas ya chocamos todo el tiempo contra es la corrección política desde la comunicación es la corrección política por último yo quiero ver si voy hacia algún lado entonces termina gobernando por lo menos mental y emocionalmente Macri que es el ganador de todo este proceso eso es lo que quizá no se puede ya interpretar a mi me da la sensación de que Macri tiene ganas ¿te parece que hay un problema de representación? mira esto el 83% de los municipios del conurbano religieron el 92% de los secretarios generales de un sindicato religieron el problema no está en quien te cuida el problema está en quien te guía dejamos de creer el problema no está en la estructura el problema está en la superestructura ¿es un poco religioso eso? ¿de dejar de creer en lo grande en lo lejano en lo que te lleva? sí hay un relativismo que mata la palabra autorizada Benedicto XVI en el año 2011 rompió la figura del purgatorio en el 2011 no hay más purgatorio como espacio físico o sea las almas no reposan en ningún lugar entre el cielo y la tierra entonces si no hay Dios pero como lo dijo eso pará pará está puede googlear cualquier persona él lo anuncia él anuncia el fin del purgatorio como espacio físico ok no existe más el lugar de espera de la recompensa eterna o de la condena final no existe más ese lugar para él es todo automático entonces si no existe el bien es un signo de los tiempos si no existe el bien y no existe el mal ¿qué soy? fua boludo se me puso la piel de gallina como como es de los discursivos pasado y con el Papa Francisco también de los discursivos son tipos muy potentes los papas boludo recontra potentes alguno se lo puede tomar en joda o puede decir no que el Papa esto que el otro el Papa fuma marihuana son tipos recontra potentes ¿y en dónde crees que va justamente esto de la religión? una inspiración para mí Francisco grosso grosso mal grosso mal a mí también me inspiró y recuerdo esa primavera de su asunción y el gesto de vamos a matar a Francisco del kirchnerismo y Cristina dejando pasar las horas y juntándose con él que ni siquiera esa juntada con Francisco hizo parar a los kirchneristas fanáticos se terminó la verdad seguían aplaudiendo las contratapas de Berbisky en Página 12 nosotros sabemos quién es Bergoglio en los 70 a mí como ex alumno de la Universidad del Salvador me consta que el Papa hizo mucho en los 70 para deschupar a varios pibes y bueno ahí se explica también ahí se explica un poco también la derrota de esto del progresismo mezclado con el peronismo se explica en esto de descreer en esa doctrina y empezar a mitificar gente que quizá tenía lugares huecos lugares vacíos creo que ahí se explica también todo eso que fue pasando hay muchas cosas de las cuales se habla en televisión que que son difíciles de abordar y a vos muchas veces te ha pegado de cerca a la cancelación ¿no? sí por costado derecho por el medio por todos lados ¿pensás que se termina la época de la cancelación? ¿terminó? o... varias cosas la primera vos no podés cancelar lo que no consumís no podés cancelar lo que no consumís crónica para un progre no es susceptible de ser cancelado desde twitter porque la gente que mira crónica no tuitea entonces es como creer que un sol se termina por una pose dos a mí me parece que asistimos a una época en donde hay un ejército que está entrando a los cementerios para desenterrar cancelados no era tan grave ¿no? no era tan grave te podés equivocar todo fue producto de una exageración hubo cancelación la cancelación o te necesitamos que es peor la cancelación es siempre hermana menor del escrache son muestras fascistas precarias que tienen que ver con la peor versión de la víctima o en todo caso de la persona que lo inicia hay una estética cultural hoy que implica un revisionismo pre-kishnerista ¿las apedradas a Jesús tienen algo que ver? ¿con la cancelación? ¿con la cancelación? ¿las podés juntar? ¿vos que sos aliciano religioso? sí bueno es matar por no entender o matar al que puse en un momento arriba y ahora lo quiero ver en el piso sí el asesinato de John Lennon la lógica del líder que tiene que sangrar en algún momento ¿no? ¿y por qué no me ocupo yo de que el sangre? sí o como no pude formar parte de su obra te voy a formar parte de su caída terrible y gran miedo de Charlie García ¿sabías eso? sí y bueno de alguna forma Maradona fue Maradona porque sufrió el mismo que nosotros qué grande el Diego ¿lo llegaste a conocer? no ¿te hubiera gustado? sí fue técnico de Racing ¿sí? en el 95 sí ¿te gustó conocer a tus ídolos? yo siempre tuve ídolos que no eran ídolos de la mayoría ok ¿cómo? casi como una suerte de berretín mi ídolo de la infancia fue Nacho González que era el arquero de Racing un arquero que inauguró la temporada de atajar con pantalones largos y grandes gustos también me gustaba Yassimel ¿yassimel? ¿cómo era la canción de Yassimel? después de la tarareo no tengo valor para hacerlo hasta ahora y después en esta lógica y retomando el principio de la charla de salir a buscar ídolos prestados el consumo cultural que en la época me demandaba con el diario de hoy era popstar ¿popstar? si no te gustaba Mambrú o Bandana eras un nostálgico que tenías que ir a buscar los cassettes del armario de tu mamá entonces por eso Charlie García es eterno porque no hay herederos por eso Cerati abrió el siglo y cerró el siglo casi de la misma forma porque lo que pasó en el medio no estaba a la altura ¿se habrán encargado de ellos de no dejar heredero? yo no creo que sea tan fácil generar un heredero es difícil bueno al indio también le pasó el indio lo que pasa es que él hereda público y después como que también los que él deja los agarra la renga pero la renga ya estando en una barra grande bueno los redondos se separan en el 2002 y la renga saca insoportablemente vivo en el 2003 no los redondos 2001 insoportablemente vivo 2001 2001-2002 detonador de sueños 2003 explosión de la renga la renga en River callejeros 2003-2004 ¿no? sí o sea hay todo un hay un sentimiento de orfandad del público que no puede ver más recitales en vivo y vuelve al rock chabón ¿estaba destinado callejeros a ser la mejor banda de la Argentina? lo dijo hace poco alguien ¿no? no sé lo dice mucha gente boludo no lo sé yo era muy fanático ¿cómo lo dijo boludo? era muy fanático de callejeros y fui a verlo 12 días antes de la tragedia en un recital de excursionistas que metieron 18 mil personas un 18 de diciembre de 2004 sale video ahora de eso sí bueno sí tuvieron una obra también en ese año y también después pero como yo tengo una mirada aficionada de la música para mí la música es la capacidad de generar imágenes ok escuchar un tema entonces yo puedo pasar de Cielo Razo a Daft Punk y está todo bien porque es el lugar donde a mí me lleva pará pero vos no la virtud que a mí me identifica ah ok entonces no sos un fundamentalista de la música no tengo gracias a Dios algunos acuerdos y principios básicos con los más avesados que abrevan en nombres puntuales bien Gustavo Cerati por ejemplo pero bueno todo el mundo tiene en Cerati un recuerdo de fondo Cerati creo que representando un poco de lo que estábamos hablando también al principio de la charla es un poco el chico el chico analizado de Capital que baja un mensaje extrañamente popular porque fue popular yo creo que su historia era masivo no sé si era popular o sea masivo para mí es lo que está en todos lados popular es lo que se parece a su pueblo bien lo buscó un poco Cerati al final lo buscó lo buscó al final el indio tuvo una carta final muy generosa para con él donde dice que había valorado muchísimo más su etapa solista su búsqueda su búsqueda individual que es lo que pasó con Soda es difícil que el solista trascienda a la banda que lo parió o sea John Lennon no pudo ser más que los Beatles gran carrera solista pero gran carrera solista lo mismo a Paul McCartney al indio le costó después lo redondo lo de Charlie y Spinetta es complejo porque siempre fueron solistas solapados dentro de la banda pero bueno claramente Cerati era un artista de clase media que no le hablaba a los falsos nacionalismos que tenía necesidades resueltas y empezaba a escribir a partir de las 10 de la noche para gente que quería escuchar historias que sucedían después de las 10 de la noche paseo inmoral no mucho más que eso y sin embargo crece muchísimo en su carrera en su carrera final termina siendo creo que el mejor disco al final como si fuera como si fuera un signo a mi me gusta mucho Ahí Vamos que es el anterior y él cierra el siglo pasado haciendo Boca Nada cuando A Sónico se estrena Miami entonces fueron para mi las dos compuertas para entender el siglo el siglo XXI Boca Nada y Miami entendiste la psicología bonitoconductual con esos dos sin quizá tener que un aproximamiento con un psicólogo a los que nos llegó Disney antes que a Freud claro creemos que el entendimiento a veces tiene más que ver con la percepción bueno Casijeros se explica también desde la poética barrial un poquitito más pretenciosa que la 25 sin discriminar que los viejas locas aunque viejas locas tiene su homero que es crónica si claro pero Casijeros creo que tiene su homero que es crónica y también tiene su su fecha de cursidad o su su acta de defunción en función de un acontecimiento estético que fue ser una banda de un barrio popular totalmente porque la forma que los medios de comunicación interpretaron la caída del Piti como lo mostraron fue letal fue una carnicería y una sierra eléctrica ¿ahí los medios tuvieron responsabilidad? no pero siempre lo encontraban como un personaje border absolutamente disociado de la suerte general como si el Paco solamente fuera un fenómeno aislado en él y no le perdonaron una no todo lo que las que le perdonaron a Charlie todo lo que le perdonaron a Chano no le perdonaron al Piti a Chano a Charlie a Charlie a Levington a todos bueno más de vez le tengo cariño a Levington es difícil yo también le tengo cariño se le perdonaron muchas igual lo mataron una vez cuando estaba saliendo con Celeste Seed bueno me alegro la última vez que lo crucé lo crucé recontra bien recontra bien la última vez que lo crucé hablé hace poco con él quería que venga a cantar para los 30 años de Crónica la canción de Crónica de la Cusatur escuchame Facu y en eso de de Callejeros representando una época termina vos sos un tipo que para el mainstream quizá sos sobre escolarizado ¿hasta cuánto te afecta? yo soy un cuadro analógico para el mundo de las redes ok completamente analógico hablo raro por momentos ornamento mucho las frases no simplifico el discurso que es la forma más directa de llegar a la gente ah el de Crónica pero no 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 tenés que dejarlo igual eso es una cuestión de estilo no es forzada me encanta eso está bárbaro y tocábamos también el tema de Piti y el rol de los medios para vos esta idea 6-7 ochizada del rol de los medios ¿cuánto influye en el crecimiento de un fenómeno como Milley que muchas veces uno escucha ese argumento? Manieto quiso que el presidente sea masa y el presidente fue Milley TN quiso que sea masa sí hoy ya los medios masivos de comunicación no pueden poner a un presidente hay una parte de la política a la cual ese rol omnipotente de los medios es absolutamente conveniente para instalar un relato que es Mayra Mendoza llamando a Moranzoni en vivo puteando porque Crónica ha decidido mostrar a la gente con el agua por arriba de la cintura y no a 20 personas con la pechera de la cámpora distribuyendo arroz o sea a ellos les sirve polarizar con los medios de comunicación como elementos de distorsión social y como únicos generadores de sentido pero es un error conceptual total porque ese es un país de usuarios ya no de ciudadanos creo que tienen las mismas letras con Pol que Política habría que sacarle el Con de adelante y poner Política Política basta de Twitter y bueno de Instagram el rol de los medios entonces está totalmente sepultado entonces el pueblo es soberano no, no dije eso yo creo que naturalmente el pueblo es permeable un montón de dispositivos de generación de sentido pero lo que estoy diciendo es que no solamente no trabajan de forma pabloviana claro no son ciegos ¿qué deseas para el futuro? ¿dónde te ves? o sea a mí me gustaría que al país le vaya mejor me parece obvio vivo acá me gustaría mucho seguir comunicando no sé hacer muchas cosas por afuera de la comunicación soy una persona muy inútil que terceriza prácticamente todo no sé manejar no sé andar en bicicleta es una sucesión de faltas es una sucesión de faltas me gustaría seguir comunicando me gustaría seguir estando en un medio como crónica o en algún espacio creativo que me genere la emancipación de la tiranía de las mayorías y de la voluntad de los dueños bien y me gusta mucho escribir también nunca pude vivir lo que hago o sea es que hace poco leía una entrevista a Fontana Rosa que hablaba de que a él Clarín lo rescata de Rosario pero al mismo tiempo lo lleva a la lógica de la rotativa en donde él tenía que publicar todos los días algo distinto y eso lo convirtió en un mediocre o sea era exitoso era exitoso de lo económico pero era mediocre de la pieza porque estaba todo el tiempo sobreexigido por el tiempo lo que más me gusta hacer es escribir lo hago cada vez menos me siento muy seco por momentos angustiado me inspiran cada vez menos cosas me conmueven cada vez menos cosas pero sé que eso no tiene que ver con el país no tiene que ver con el país que está ahí adentro gracias Fácu gracias amigo